a Kimberly López. Había tres, ¿por qué no cuatro? Esto es espectacular. Wendy Carvallo con poquitos minutos en cancha. Virizan Berry que cabecea. Y esta pirueta fantástica, esta chilena de la ex Inter de Porto Alegre hoy empeña a Arol para poner el 4 a 0. Miren la plasticidad para ir arriba. La potencia.